El Partido Encuentro Solidario PES, cuya constitución se aprobó el pasado viernes, recibirá un financiamiento de 33.9 millones de pesos para lo que resta de este presente año 2020, que fue aprobado el día de ayer por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ello al avalar la redistribución de las prerrogativas que se dan a las fuerzas políticas ante la creación del Partido Encuentro Solidario. Serán 32.1 millones de pesos para sus actividades ordinarias, mientras que para las específicas contará este partido con 1.8 millones de pesos. Con imágenes de Abimael Bonforte, informó para Notivision, Héctor Belló.